Pone sus huevos en la parte de la nariz del animal y el animal anda comiendo en el pasto, no se da cuenta, pone un huevito y el huevito ni se nota, no se ve. Entonces de ahí en la parte de la nariz emerge un gusanito bien chiquitito y su gusanito entra y se empieza a comer la parte de la nariz de adentro. Primero el moquito de la oveja, después va creciendo, ya no es tan chiquitito, es un gusano un poco más grande y ese sigue adentro escarbando y la oveja por más que haga no se lo puede sacar y el gusanito sube hacia arriba la nariz y eso le empieza a producir un daño en el cerebro. Lo primero que siente es dolor y después ya se empieza a perder capacidad de caminar derecho, se le da la cabeza para un lado, pierde el equilibrio, pierde el equilibrio. Entonces el animal también cae y a veces empieza a dar vuelta en círculo, vuelta en círculo, eso le llamamos torneo. O sea, hace un torneo, hace un torneo y da vuelta, da vuelta. Y lamentablemente ese nivel de daño ya no tiene todavía una curación. Lo que queremos con este remedio, ojalá que podamos salvarse por lo menos. Claro, se falla, aquí a mañana ya a saltarse, que hasta vivió. Sí, pero está bien avanzado, ¿no es cierto? Sí, pero cuando cae ya no es río. Tío, ¿qué es eso?